¿Te imaginas quedarte en el cole tres horas más de lo normal? En Suriname, el gobierno está considerando agregar tres horas extras en el horario de clases para los estudiantes de primaria y secundaria. Pienso que es algo bueno. Podemos estudiar más tiempo y mejor. En especial para matemáticas, podemos usar este tiempo extra para practicar más. Si nos quedamos más tiempo en el cole, voy a extrañar mis clases de natación y taekwondo.